Hola, yo soy Karema Enrique y te voy a enseñar hoy cómo tomar el arco en 5 pasos. 1. Es importante relajar la mano derecha. 2. Colocar el pulgar en la nuez con el nudillo hacia afuera. 3. Juntar el dedo anular con el dedo medio. 4. El índice se acuesta en la segunda falangre. 5. El meñique se queda de puntica y se sostiene con la yema del dedo. 5. El meñique se queda de puntica y se sostiene con la yema del dedo. 6. Juntar el dedo a los 2.ần De seguirme, es poner Ese rojo ab Terravaivera. 4. Lčas mojada el dedo a el dedo el dedo. Gracias por ver el video